¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Premio, vamos! Me esperaba otra cosa, ¿no? ¿Cómo qué? No sé, pero no terminar preso. ¿Estás sonriendo? No. ¿Estás sonriendo el pelotudo? ¿La pusiste anoche? Me mata tu delicadeza. Nada que contar. No tengo nada que contar. Las fotos que estamos haciendo son para una beca en Nueva York. ¿No te puedes subir un auto, pero te vas a subir un avión? Para subirme a un avión, primero tengo que ganar la beca. Me gusta que me ayudes. Me gusta que te guste. El tipo ese con el que salís en la foto. Es por eso que no puedes ni siquiera subirte un auto. ¿Qué dices? Porque no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Me revisaste mis cosas? No, no, no. No, no, no. Me revisaste mis cosas y no me dijiste nada, ¿eh? Estaba viendo el archivo. Me revisaste. No, pues para, puede ser. Pero eso no quita lo que vos sentís por mí. Solo puedo respirar, dejarlo todo atrás y volver a empezar. Sin vos me matas. Solo puedo respirar, dejarlo todo atrás y saber que te vas. Sin vos me matas. Sin vos me matas.